Mami, quiero saber de ti, yo sé lo que tú quieras mentir De lo más chido te lo quiero coger, mami, saber que tú lo vas a poner Si tú me lo permites, yo te lo doy, esta noche te cojo, te dejan tu vapor Tú sabes a mí que tú me tienes loco, esta noche te cojo y te lo colo Si tú lo sabes que tú mismo lo metes, porque sin voz